Fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas Esta es la columna semanal, habitual, de Mañana Carvajal, ya hace años pero hay días en donde la realidad te pasa por arriba entonces vos podés programar cualquier columna pero claro, estamos todos esperando escucharla sobre muchas cosas de las que están pasando y yo charlando en la previa le propuse hablar de feminismo porque la escuché Cristina Kirchner esta mañana decir yo no soy feminista ¿Qué te pasó cuando escuchaste eso? ¿Qué tal Rey? ¿Cómo andan? ¿Qué días, no? Sí, tremendo ¿Qué días y qué dramático todo? Primero, obviamente no puedo dejar de señalar lo grave de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández digo, me pronuncié por otros medios escribí mi columna en Página 12 pero quería decirlo también acá y abre muchas aristas para hablar sobre esto necesitamos mucho tiempo diría sí que a ver, Cristina ya se ha manifestado que no es feminista No es la primera vez que lo dice No, no, y ella lo ha dicho y nada, frente a eso es su posición si hay un reclamo creo que es interesante porque hay un reclamo siempre donde están las feministas las feministas no me defienden no solo, hoy lo dijo también Cristina en relación a las tapas o a toda la narrativa que se generó por lo que ella, digamos por lo que después se desemboca en el ataque en el intento de asesinato de magnicidio contra ella gravísimo y por ahí sí lo que venía pensando es ¿qué son los feminismos? ¿qué es el feminismo? a veces se piensa que es una organización como la CGT que tiene una organización atrás o que es un gran centro de asistencia a las víctimas y en realidad primero dentro de los feminismos y hay que decirlo en plural porque hay distintas vertientes lo correcto es decir para vamos a empezar a final en plural lo correcto sería decir los feminismos claro, porque hay distintos posicionamientos incluso tienen diferencias yo veo ese debate muy fuerte sobre determinados temas no sé, la prostitución por ejemplo exactamente el trabajo sexual la prostitución el alquiler de vientres digo, son como debates que atraviesan distintas posiciones después hay organizaciones claro, es otra cosa hay ONGs que se definen feministas y que trabajan en distintos temas por ejemplo garantizando el acceso a los abortos legales haciendo litigios haciendo cabildeo presentando proyectos para incidir y lograr leyes y después hay un montón de mujeres sueltas mujeres y diversidades que se definen como feministas que no tienen respaldo político o respaldo económico que periodistas feministas que hacemos lo que podemos que nos llegan un montón de demandas en el sentido de que necesitan ayuda o difundir un tema o directo pedido de ayuda de asistencia porque no le dan bolilla o porque no sabe a dónde ir frente a situaciones de violencia existe toda esa diversidad ¿no? y a veces se nos exige más de lo que por supuesto frente a los ataques que recibió la expresidenta de parte de revista en la revista noticias puntualmente que ella hoy en su declaración hoy mostró las tapas mostró las tapas y bueno hubo manifestaciones en ese momento pensemos el año antes del 2015 no había esta masividad de los feminismos podríamos decir pero hubo relacionada al tema de la violencia me parece de la violencia política hoy lo decía perochena con nosotros que es historiadora decía que es una una cosa que pone en el tapete como la segunda ola del feminismo la violencia política hoy es un tema muy central sobre todo atravesado por lo que es la violencia digital ¿no? como aparece como se las ataca a las mujeres y diversidades con voz pública y una de las formas más claras de disciplinamiento y silenciamiento es a través de los ataques organizados orquestados a través de las redes sociales ¿no? esto es los discursos de odio ese silenciamiento que genera sin duda disciplinamiento que una no quiere asomar la cabeza porque te van a pegar y porque por ahí no tenés el respaldo o las espaldas y sobre todo lo que sí está saliendo y que no está muy estudiado es la afectación en la salud mental ¿no? esto ya hay investigaciones que se vienen haciendo y se viene relevando esto pero sí como y se ve claramente en países como México donde hay mucha más violencia que como las dirigentes políticas mujeres van dejando de ser candidatas o ocupando lugares públicos por esos ataques muy dirigidos por el hecho de ser mujeres ¿atacan a los varones también? sí, los atacan pero por otras formas esta cuestión de la vida privada ¿no? del tipo de señalamiento que se hace cuestiones vinculadas a la sexualidad ¿no? o a la vida sexual íntima a la corporalidad se me acaba de caer una lente de contacto me parece bueno ahí la bueno en este sentido volviendo a si querés de paso te acomodás la tenés ahí a Cristina no sé si la tenemos cuando dice lo del feminismo yo te meto en lío Seba porque a mí también me llamó mucho la atención y quizás merita si no la tenemos no importa no importa dijo que no que no era feminista directamente no, ella dijo que no era feminista pero además hizo un reclamo a las feministas porque decir que no soy feminista ya lo ha dicho en otras circunstancias y yo decido en ese momento hubo muchas periodistas que escribieron ¿no? ahí estábamos buscando en distintos chats varias que hablaron en ese momento claro que se dijo ¿no? Luciana Péquer una de ellas Marta Dillon si tenés que definir porque a veces hay mucha confusión en esto ¿qué es ser feminista? ¿por qué alguien puede decir una mujer puede decir también se puede presumir todas las mujeres son feministas y no no, no, no es un posicionamiento político uno podría decir no es que hay una definición sí contra la opresión sí contra el neoliberalismo sí contra la desigualdad por razones de género ¿no? por una sociedad más igualitaria para todas y todos y todes digo esto porque muchas veces se lo considera como es lo contrario del machismo no no es lo contrario del machismo ¿no, Vero? no, claro eso está en un tema de Arjone pero no es así es verdad es cierto nosotros con el machismo ustedes el feminismo y el mundo termina en party sí, sí, tenés razón no me lo olvido más Menfi la blusera claro también vos sos feminista y yo machista vos, sí sos feminista y yo machista es como que igualan nada que ver claro sí lo que hay lo que se ve ahora y se viene observando con estudios de opinión es esta brecha que hay entre las y los jóvenes ¿no? que los jóvenes que son más cercanos al pensamiento libertario y que son más conservadores por decirlo rápidamente y las chicas que son más bueno se definen o no como feministas pero sí con posicionamientos más progresistas en relación a que sobre todo el tema de la familia ahí es el gran debate ¿por qué nos ataca también Milley ¿no? Milley y la ultraderecha estamos en el centro del ataque esto es global no es solo de Argentina porque hablamos de ampliación de derechos hablamos de otras formas de familia más democráticas sobre todo en el reparto más igualitario de las tareas de cuidado en el reparto más igualitario del poder y justamente uno de los centros del ataque de las ultraderechas tienen que ver con volver a la familia tradicional mamá papá nena nene atacar la agenda justamente de los feminismos y de y de los colectivos LGBT ¿no? porque nos consideran que salimos de la norma de esa norma a la cual nos quieren meter nuevamente vos sabés que es para hablar alguna próxima vez seguramente ¿no? pero digo esto de la vuelta a uno le impresiona que sea gente joven la que lo plantea porque yo lo digo todo el tiempo creo que yo integro una generación y hay varias más con conductas patriarcales y machistas muy ascendradas desde la casa la verdad que yo miro para atrás y veo cosas de las que me avergüenzo sí pero era otro momento claro pero a mí lo que me choca ahora en ese momento es como los chicos jóvenes de pronto se acomodaron a ese discurso regresivo que es claramente regresivo mientras uno intenta con muchas dificultades por lo menos la mía y dos generaciones anteriores en tratar de desmontar los que quieren hacerlo cosas que tenemos muy arraigadas no sé no te levanté de la mesa que va tu hermana digo hasta pavadas así a cosas que te van impregnando lo que me conmueve es que los chicos o un sector grande de la juventud esté comprando ese discurso sí hay una pedagogía muy fuerte en las redes sociales y en los programas que nosotros no vemos hoy de la televisión abierta sino en streaming en los influencers sobre todo en un discurso muy fuerte estos voceros de la ultraderecha a nivel global que reivindican ese discurso conservador donde de alguna forma se han sentido atacados por los feminismos cuando se les señalaron esas conductas violentas arraigadas los micromachismos y se lo fueron señalando lo fuimos señalando poniendo en primer plano visibilizándolos y las chicas también lo fueron viendo entonces ahí creo que también hay toda una generación que siente que está perdiendo privilegios y que encuentra en los discursos de la ultraderecha un lugar de acogimiento ¿no? de alguna forma de sentirse bueno vuelvo a casa vamos a seguir con el tema obviamente y además bueno hoy no nos paramos tanto sobre eso porque nos interesaba detenernos en algo más conceptual porque creo que es importante también a veces parar la pelota para eso pero bueno es para todo el tema Fabiola cuando quieras y va a seguir esto tenemos para rato tenemos para rato Mariana Carvajal en la inmensa minoría y la compa se calentina